El ballet es una disciplina artística que permite a quienes la practican desarrollar desde muy temprana edad la expresión corporal. Y en el Centro Cultural Las Condes se realizan talleres de ballet cuyo objetivo es acercar a los vecinos a esta danza con profesoras especialmente capacitadas en su docencia. Entonces imparto acá cursos de ballet, pero con el sistema inglés que es un sistema que está en 60 países y que es un sistema muy ordenado y muy riguroso y muy adecuado para un niño común y corriente. La Corporación Cultural de Las Condes ofrece más de 50 cursos y talleres abiertos a toda la comunidad en distintas áreas y enfocados en diferentes tipos de público. La Corporación Cultural de Las Condes ofrece más de 50 cursos y talleres de ballet. La Corporación Cultural de Las Condes ofrece más de 50 cursos y talleres de ballet. La Corporación Cultural de Las Condes ofrece más de 50 cursos y talleres de ballet.